Y tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Armeño, aquí en Radio del Pueblo AM830 de Estudial. Y había quedado una pregunta, ¿no? Sí, sí, estábamos hablando para los oyentes que se van sumando sobre una encuesta que se hizo en Armenia en tres momentos diferentes, digamos, del año pasado. Bueno, y una de las preguntas importantes, bueno, que ahí nos quedó pendiente y vamos a tratar de responder, tiene que ver con cuál sería una solución aceptable del conflicto de Nagorno-Karabakh y el 35% de la población de los encuestados había dicho sobre el reconocimiento de Nagorno-Karabakh como Estado independiente. Bueno, a mí me parece, sí... Y todo tuyo. No, no, mira, me parece que la podemos charlar entre los tres, porque así se construye el conocimiento, ¿no? Vamos a pensar un poco. Por ejemplo, por supuesto que la mejor solución para Artsakh es que su territorio sea armenia. Sí. No obstante, yo también me encontré gritando muchos años frente a la embajada turca, acervallana... Cada 24 de abril. Pidiendo, no, y con respecto a Artsakh en particular, pidiendo la independencia de Artsakh. Luego, cuando conocí la existencia de la República de Armenia Occidental, sus fundamentos, y estudié mucho el tema, me di cuenta que es un error, que yo estaba equivocado, y que mucha gente que con un corazón patriótico y armenio entiende que esa es la solución, sin embargo, estoy seguro que le falta información, y que con un poquito de información seguramente va a concluir algo distinto. ¿O no? Porque a veces el contexto... ¿Nosotros qué queremos? Que Artsakh sea armenia. Claro. O que esté gobernada por armenios. Entonces, cuando se hacen mal las cosas, tal vez la salida más fácil pueda ser esa o no. Pero vamos a ver entre todos cómo es esto. Porque acá hay muchos temas que son tabús, que no se hablan. Yo, mirá, voy a hacerles una imagen. ¿Vieron cuando cae un edificio y sube el humo? Sí. Se derrumba y sube el humo. Y uno quiere ver y no ve. Ve el humo. Hasta que el humo se disipa. Cuando el humo se disipa, uno ve. Antes puede imaginar, pensar, pero no ve. No ve. Bueno. Yo creo, voy a hacer una analogía, tal vez no es la mejor figura, la acabo de pensar, pero creo que nosotros los armenios, hace 30 años se nos impuso, por sorpresa, el Estado de la actual República de Armenia. Y es como, en esta imagen, es como si hubiera caído una torre y se levantó inmediatamente el humo. Sí. Y nosotros no vemos, lo vimos sin ver a este Estado, imaginando lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos. Sí. Y tal vez esa no era la realidad. Creo que ahora, 30 años después, está bajando del todo el humo y estamos viendo qué es lo que hay. Si es lo que nosotros pensábamos o si es otra cosa. Porque acá hay muchos temas que se dan por sobreentendidos o son tabús, que no se habla. No se habla. No se habla con las personas con las que hay que hablar, no se les pregunta a los dirigentes a los que hay que preguntar y que hay que exigirles respuestas para saber, para comprender. Entonces, si vos sabés y entendés y tenés información, podés decir, en este caso yo haría esto. Sí. Y yendo concretamente al SAJ. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben por qué, por ejemplo, la actual República de Armenia no reconoce como, que es esa solución que dicen ahí en esa encuesta, como un país independiente al SAJ? ¿Saben por qué? Sí, totalmente. ¿Por qué? Primero de todo, hace muy poco tiempo me vengo a enterar por Meli Arzolita Tullian que estuvo en Armenia trabajando, que le costó el trabajo en Armenia porque refugió en su vivienda dos chicas dos chicas de al SAJ que habían no sé si bajado o subido a Yerevan que se escaparon y le costó el trabajo y bueno, tuvo que volver a Argentina. pero ahí me vengo a enterar que para los armenios de Yerevan los de al SAJ eran todos turcos, no eran armenios que tienen esa mentalidad. No sé si es 100%. Ahí yo no comparto. Bueno, yo te digo lo que contó Meli acá y yo me quedé de lado porque dije ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Dijo Sergio. Es que hay que ver qué es lo que quiere también la población de al SAJ. Sin embargo, yo entiendo. Ahora hay otro tema. Hay otro tema. También me vengo a enterar que el presidente de Nagorno-Garapá, ARSAS, que fue elegido en su momento, todo, dos años antes de que pasara lo que pasó, vendió todas sus propiedades. Después de eso también me vengo a enterar que en Susi no se tiró ni un solo tiro. Entonces, vos vas a ir banando un montón de cositas y decís nunca Armenia quiso reconocer ARSAS como un Estado libre. Claro, es obvio porque no lo hizo, pero yo voy a algo más profundo porque nosotros estamos muy confundidos. Nosotros pensamos que al SAJ es armenia y nos gritábamos, ¿no? Sí. Al SAJ es armenia, Armenia es al SAJ. Pero sin embargo, hay que ir, hay que empezar en 1920 para llegar a hoy y para que este tema hay que discutirlo en el ámbito adecuado. lo que vos haces es tratar de buscar una respuesta pero no tenés la respuesta exactamente de por qué y no se tiene la respuesta de muchas cosas que yo voy a tratar de enumerar acá y entonces vamos a después a contestar entre todos si es mejor para el SAJ conseguir la independencia o no y de qué y de quién. Entonces, en 1920 el mundo reconoce a todo el pueblo armenio bajo un Estado armenio. 1920. El presidente de Estados Unidos es encomendado por Armenia y Turquía ya reconocida Armenia como un Estado independiente para que haga un arbitraje internacional y determine las fronteras entre Armenia y Turquía y lo hace. Todo esto desde 1920 que es Derecho Internacional Público está vigente hoy. Llegamos entonces al año 1991 que es el último Zoom que hice que vos me decís me lo hacen off de ese Zoom. En ese Zoom yo dije que en ese año comienza el despiste armenio que lo que significa es que nos corrimos del eje y empezamos a desinformarnos justamente que viene a cuento con esto. ¿Qué pasa? El 23 de agosto de 1990 los dirigentes de la Armenia soviética dijeron nosotros la URSS se va nosotros salimos de la URSS y salimos con Artsakh y nos declaramos independientes. Eso dijeron el 23 de agosto de 1990 pero para el derecho internacional público esa independencia vos te manifestás vos te manifestás unilateralmente ellos podían haber dicho nosotros somos el estado continuador del estado que el mundo reconoció en 1920 y obviamente Artsakh estaba dentro y somos lo mismo no en la jurisdicción que dicen entonces nosotros somos nosotros estamos gobernando la Armenia Oriental para decirlo fácil Artsakh está lleno de armenios Artsakh siempre fue Armenia Stanley le regaló culturalmente es armenio entonces nosotros nos separamos todos juntos de la URSS y le pedimos al mundo que ya nos reconoció en 1920 nos presentamos al mundo vamos a seguir gobernando vamos a reclamar toda nuestra tierra Najicheván todo Armenia Occidental con la frontera de Wilson perfecto pero algo pasó porque eso dijeron en agosto de 1990 pero en septiembre de 1991 Armenia la actual república se separó sola sin Artsakh entonces algo pasó algo pasó que pasó pasó que le dijeron a estos dirigentes armenios soviéticos lo de ustedes va bárbaro pero si ustedes insisten con la anexión con Artsakh nosotros nos vamos a oponer entonces los dirigentes le dijeron a los parlamentarios de Artsakh ustedes declaren la independencia el 2 de septiembre que nosotros los apoyamos Artsakh hizo eso el 2 de septiembre de 1991 se declaró independiente como un país independiente y Armenia entonces el 21 de septiembre se declararon solos de esa manera de alguna forma algo pasó que no es explicable que no se explicó por qué pasó eso a partir de ese momento Armenia le soltó esa mano a Artsakh porque lo dejó Artsakh con todo el apoyo si querés moral el apoyo humano pero lo dejó solo geopolíticamente aunque le daba el apoyo para que luche por esa independencia pero entonces está clarísimo que ese estado de 1991 ahora que bajó el humo se separó de la Armenia de 1920 se quiso separar con Artsakh como no le dejaron separarse con Artsakh se separó solo entonces ¿cómo es que Armenia no reconoce o sea si esta es la solución ¿por qué Armenia no reconoce a Artsakh como un país independiente? ¿y de quién se separaría Artsakh? independencia de quién si Artsakh nunca fue Azerbaiyán ¿de quién se separaría? era formaba parte del mismo bloque digamos de la URSS no y antes de la Armenia de 1920 entonces para el derecho internacional público que la URSS no existe más ¿de quién se separa Artsakh? de la Armenia de 1920 cuyo estado continuador somos la República de Armenia Occidental todo el pueblo de Armenia Occidental entonces esto estas cosas que digo sé que son difíciles pero se entiende entonces nosotros pedimos nosotros que somos el pueblo de Armenia Occidental todos los argentinos uruguayos somos el pueblo de Armenia Occidental porque somos descendientes de la víctima del genocidio que ocurrió en Armenia Occidental somos el pueblo originario de Armenia Occidental y nosotros por desinformación yo mismo lo hice muchísimos años pedimos la independencia de Artsakh de Armenia Occidental por supuesto que si sería una solución inmediata para que ese territorio entero no el cachito que quedó todo el territorio anterior al 27 de septiembre del 2020 sería un territorio armenio y bueno si sería una solución por el estado de situación por las anomalías que ocurrieron porque en el 91 nos hizo lo que se tenía que hacer y bla 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 si es una solución la apoyamos todos porque lo que queremos es que sea Armenia armenio el lugar pero hoy en día hoy en día es dejarlo cada vez más sola pedir eso hoy en día con esta aparición del estado de la actual república de Armenia Occidental lo mejor es que tanto la gente de Artsakh como de la actual república de Armenia como el pueblo de Armenia Occidental que es todo el pueblo de la diáspora entienda que lo mejor para Artsakh es permanecer dentro de Armenia Occidental pero entonces nosotros posicionarnos al nivel mundial como una contención para Artsakh y una salida porque ya estamos reconocidos en 1920 entonces ves que esta pregunta tiene muchos vericuetos y que analizándola podemos ver como yo te dije atrás del humo ya se va el humo y ves ves lo que está pasando y lo que claro pero vos estás viendo que está Azerbaiyán atrás de todo esto también no no Azerbaiyán Azerbaiyán quiere todo Azerbaiyán con Azerbaiyán tenemos un problema grave porque el presidente de Azerbaiyán dice que Yerevan es de Armenia y Zunik es de Armenia y las respuestas del primer ministro de Armenia son son realmente totalmente incoherentes no tiene el nivel el nivel digamos proporcional a semejante agresión no hay un nivel de proporcionalidad en la respuesta entonces bueno y lo que decían de que Yuji no hubo un tiro parece que no hubo un tiro pero hay muchas hay muchas zonas de Alzaje en donde no hubo ningún tiro y una persona firmó un papel que le cedió a los Azerbaiyán el control de todas esas zonas pero sigamos pensando en esto un poquito si Armenia en 1991 se separa sola de todo el estado de Armenia y de Artsakh se separó también de Artsakh ¿por qué hay un ¿por qué el 9 de noviembre del 2020 hubo una firma trilateral en la que estaba el primer ministro del estado armenio que se separó y le soltó la mano en el año 90 a Artsakh los rusos y los azerbaiyanos ¿quién representa la gente de Artsakh en ese claro no estaba ni gente de Artsakh ni gente de Armenia occidental entonces ¿qué validez puede tener eso? pero ¿se dan cuenta que es lógico puro lo que digo? si ese hombre si Pashinyan dice que Artsakh es de la actual República de Armenia ustedes que son periodistas ¿lo han leído? Pashinyan dice oficialmente hizo algún reclamo en las Naciones Unidas diciendo el territorio de Artsakh es parte de la actual República de Armenia pero si Armenia nunca si Yerevan tomemos de parámetro de Yerevan Yerevan nunca la reconoció como pero esta pregunta entiendo pero esta pregunta concreta ¿qué respuesta tiene? si Pashinyan no dice que Artsakh es territorio de la actual República de Armenia ¿qué autoridad tiene Pashinyan para firmar por Artsakh el fin de la guerra del 2020? ¿se entiende? facilísimo ¿no? que tampoco tuvo en consideración al presidente no el presidente se enteró una vez que ya había pasado todo esto por eso entonces se dan cuenta que ese documento no tiene valor jurídico internacional no tiene valor pero si bien lo vemos con claridad el mundo hace de cuenta que sí porque el mundo tiene sus propios intereses los armenios lo que no podemos hacer es jugar para los intereses de los demás nosotros tenemos que ver nuestros intereses y acá tenemos que como nación impedir estas reuniones espurias que no nos van a traer ningún beneficio jamás reuniones con Azerbaiyán y con Turquía y se habla de reconocer integridad territorial de demarcación de fronteras las fronteras con Turquía ya están marcadas por el presidente Wilson en un arbitraje internacional se terminó se terminó cualquier otra cosa es en contra del interés nacional armenio se terminó pero ustedes hoy por ejemplo hay declaraciones de hoy del canciller argentino muy importante muy interesante del canciller Cafiero que Armen Press le hizo una nota por los 30 años de vinculación comercial y bilateral y él dice muy clarito nosotros Argentina hemos reconocido a la nación armenia en el año 1920 y luego en el año 1992 está claro está claro que se está hablando de una misma nación y de una misma patria pero que son reconocimientos distintos había un estado en 1920 y otro que se separó en 1991 que también fue reconocido por el gobierno argentino y nosotros ahora venimos a revivir al estado armenia de 1920 en lo que ha quedado que incluye con lo que vos decís lo que es Arzaj Arzaj si no hacemos nada va a pasar un día que Georgia va a hacer las cosas que está haciendo Azerbaiyán y ahí vamos a empezar a hablar de Yavak no, nosotros tenemos que planificar si es un territorio lleno de armenios y siempre fue armenia eso lo tenemos que planificar no es el momento estoy de acuerdo que este no es el momento pero ¿quién piensa de estas cosas? presente en la agenda digamos ¿quién piensa en estas cosas? de los dirigentes exacto doctor te quería una pregunta muy muy así íntima ya no es porque al decirlo al aire debe ser íntima ¿no? a ver ¿cuántas instituciones armenias te han llamado para charlar con vos para que le expliques que es el gobierno de la república armenia occidental para que expliques tu labor en este en este gobierno ¿cuántas instituciones le andamos? porque acá hay algo muy importante podemos estar diez horas cien horas en una radio hablando sí, sí charlando contando explicando pero yo creo que las instituciones armenias primero decime cuántas te llamaron bueno te voy a contestar de una forma diplomática más de la que te imaginás y menos de la que me deberían haber llamado o sea o sea que no me llamaron prácticamente nada no, no me llamaron me llamaron pero esto es así es cierto que me deberían llamar y yo estoy dispuesto a ir a todos y cada uno de los rincones de la armenidad de Argentina y Uruguay para centralizarlo no estos dos países pero de toda la armenidad de lo que se conoce como la diáspora armenia porque el pueblo originario del estado de la actual república de armenia occidental es el pueblo originario de armenia occidental que es todo el pueblo que habita la diáspora entonces este mensaje tiene que llegarles a todos y todos tienen el derecho de conocerlo de dudar de cuestionar de debatir de buscar respuestas de buscar respuestas y luego de que esas preguntas de que el tiempo de las preguntas pasa queda el tiempo de las verdades y todos todos los rincones de la armenidad todas las instituciones todas las asociaciones en realidad los integrantes de cada uno de estos partidos políticos instituciones asociaciones cada uno de los integrantes es pueblo de armenia occidental y es indispensable es indispensable para el futuro de la nación armenia entonces entiendo que es una que es una irrupción que toma todo el mundo por sorpresa comprendo que va a llevar un tiempo pero a la larga esto va a ocurrir inevitablemente porque no hay alternativa porque como te dije la actual república de armenia se separó del estado armenia de 1920 y para recuperar van para recuperar el zurum para recuperar el monte de ararat la única alternativa es la república de armenia occidental ya escucharon no sé si escucharon al primer ministro Pashinyan en declaraciones públicas decir que los temas del genocidio es un tema de la diáspora dijo eso si si entonces yo lo escuché entonces esa pelota que nos manda nosotros simplemente para darnos claridad conceptual es así porque ellos se separaron del estado armenia de 1920 entonces al separarse ellos no tienen el derecho internacional para reclamar las tierras por eso no reclaman por eso no le hablan de Najichevan no habla del monte ararat no habla pero estas cosas que yo doy que yo digo así se necesitan las respuestas de los propios dirigentes a preguntas concretas respuestas concretas ellos mismos tienen que decirle al pueblo armenio si es que tienen o no tienen el derecho porque es interesante reflexionar también sobre esto el año pasado que se cumplieron los 30 años de la actual república de armenia yo leí muchas editoriales de partidos políticos de instituciones culturales de asociaciones educativas armenias en donde desde mi punto de vista en forma rara se dice un estado que es la actual república de armenia y una diáspora fuerte lo que necesitamos lo escucharon eso lo leyeron ahora el concepto de diáspora es un concepto que no existe jurídicamente la diáspora es nada nosotros no somos diáspora aunque nos llamemos diáspora y ya quedó ese término y lo vamos a seguir utilizando pero nosotros somos el pueblo de armenia el pueblo originario de armenia occidental que fue obligado a exiliarse o sea nuestros abuelos fueron obligados a exiliarse y a desparramarse por el mundo y hoy los hijos los nietos y los bisnietos constituimos ese pueblo en el carácter de exiliados en Argentina en Uruguay en Francia en Estados Unidos y bla 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 nosotros somos una diáspora no nos olvidemos de Brasil también Brasil es una comunidad muy fuerte en cualquier momento tengo previsto salir por Brasil para hablar por radio también vamos a ver pero quiero decir yo voy a hincharle a Sarkis Karamekian para que te justamente es él para que te saque bueno no está bien pero no no quiero irme de foco la diáspora armenia entonces pedir dirigentes dirigentes armenios que pidan por una diáspora fuerte que diáspora si la actual república de armenia tendría el derecho para exigir ban el zurún que yo digo que no lo tiene nosotros tendríamos que ser ciudadanos de ese estado no diáspora de nada ciudadanos que vivimos en Argentina o en Uruguay pero ciudadanos de ese estado claro el concepto diáspora no existe para ellos somos una diáspora porque no somos ciudadanos de ese estado nosotros somos ciudadanos de la república de armenia occidental hoy que es el estado continuador de la armenia de 1920 por eso yo siempre los invito a hacerse ciudadanos que es un trámite gratuito porque es el lugar la actual república de armenia nos contiene como nación como patria pero no como estado es así que vamos a hacer uno quisiera tal vez otra cosa pero en el derecho internacional público las cosas son como son no como uno quiere en el 91 los dirigentes armenios soviéticos se separaron que vamos a hacer ojalá no lo hubieran hecho que eso responde la pregunta del zoom que fue cual fue si si bueno para los que tuvieron la suerte de estar yo lamentablemente no pude la pregunta disparadora era por qué fue necesario constituir la república de armenia occidental y por qué por esto porque en realidad no hubiera sido necesario si la actual república de armenia hubiera sido el estado continuador de la armenia de 1920 pero por un motivo inexplicable para mí o que seguramente tiene explicaciones históricas y políticas de aquel momento seguro que hay explicaciones yo puedo conjeturar varias pero para la nación armenia fue inexplicable ese mal paso al hacer eso y separarse del estado de armenia hubo que fundar un nuevo estado que sea el continuador de lo que quedó de ese estado de armenia de 1920 para con qué fin para poder exigirle a los turcos que nos devuelvan las tierras que el derecho internacional público dijo que son de armenia y te hago una otra pregunta en relación a la que estás contando por ejemplo mis bisabuelos venían de van bien y si yo quiero por ejemplo hacerme ciudadano sí qué validez legal tiene digamos lo que ustedes me darían por ejemplo por ser ciudadana de armenia occidental bueno el asunto es así el poder lo tiene el pueblo nosotros no cabe duda que somos el pueblo armenio vos y yo somos el pueblo armenio entonces si la actual república de armenia nos contenería como estado seríamos ciudadanos de la actual república de armenia y desde allí podríamos pelear por recuperar van pero como esto no ocurrió porque esta actual república se separó entonces se generó la actual república de armenia occidental que tiene un reconocimiento como pueblo originario en la ONU pero todavía no tiene el reconocimiento que tiene que tener de que este nuevo estado es el estado continuador de la armenia de 1920 que si ya reconoció el mundo entonces tu documentación la que te emite el gobierno que yo represento es una documentación igual que la de cualquier país del mundo pero no pero no tenés el estatus internacional de un país del mundo porque entonces cuando los dirigentes de la actual república de armenia occidental consigamos en la ONU y tiene que ser con la ayuda de la actual república de armenia porque tiene que haber una unión armenia para objetivos nacionales nos sentemos en la mesa grande como un país y que todo el mundo diga esta gente que se sienta acá la república de armenia occidental es el estado continuador de la armenia de 1920 ese día y tenemos como comprobarlo vamos a decir lilites ciudadanas hasta ese momento la ciudadana de este país que está pugnando por este posicionamiento internacional y a partir de que el mundo diga si son los continuadores vos vas a ser argentina armenia de armenia occidental yo no tengo la ciudadanía de armenia porque tuve que sacar para ejercer digamos la docencia tuve que hacerme ciudadana argentina no tengo digamos el pasaporte de armenia pero si yo quisiera por ejemplo formar parte de tener o sea formar parte de la armenia si si conozco estuve investigando estuve mirando te inscribís en 5 minutos o ciudadana gratuitamente si querés el DNI que yo lo mostré acá en el programa anterior sale 10 euros que es un monto muy al alcance de la mano de cualquiera y tenés el DNI y ese DNI ya te hace a vos como vos tenés el poder como vos sos el pueblo tenés el poder vos decís yo soy ciudadana del estado de armenia occidental o sea los armenios de armenia occidental primero tenemos que convencernos de que somos ciudadanos de la república de armenia occidental y después tenemos y después tenemos que convencer al mundo que es un trabajo de los dirigentes de que somos el estado continuador de la armenia de 1920 cuando convenzamos a esos dirigentes con todo el pueblo atrás por eso necesitamos otro tipo de otro color total a partir de ahí nos sentamos en la silla principal y vos sacás tu pasaporte de armenia occidental y te vas a china y decís soy armenia occidental ¿se entiende? bueno muy bien y continuamos aquí en espacio armenio y por ejemplo Laura Agarditian también el Ispartamián dice que se han hecho ciudadanos por por Meli y no recibieron la respuesta hace tiempo tengo el el listado de todos los ciudadanos que voy porque crece mucho los ciudadanos crece mucho y vamos a empezar en en marzo una tarea en el consulado ya hay gente que se ofreció para hacerla de un mensaje personalizado desde el consulado a cada uno de los nuevos ciudadanos haciéndoles saber que tenemos plena conciencia de que son ciudadanos papas acá ve por ejemplo Sergio Tomasía me está diciendo lo mismo estoy esperando mi ciudadanía desde el año pasado saludos al doctor Canamañán Adriana Teresigan perdón y en cuanto vengan los documentos nacional de identidad físico que mucha gente también lo pidió aparte yo voy a hacer actos públicos para las entregas de cada uno de los documentos como hicimos con el primero que fue un acto simbólico voy a juntar varios cuando los tenga y voy a entregarlos ¿hay alguna sede que tienen ustedes? lamentablemente todavía no pero seguramente cuando nosotros crezcamos como tiene que ser natural que crezcamos seguro algún benefactor algún mecenas va a decir pueden ocupar este espacio y con todo gusto lo haremos desde allí mientras tanto vamos como hicimos la primera entrega el primer documento lo hicimos en AITAB y la idea es que mientras tanto iremos a otros lugares armenios a otras casas que pueden ser Maraj a Yuen puede ser claro cualquiera que obviamente pueda prestar su espacio está respondiendo a la gente y le está diciendo que bueno que muchos son ciudadanos armenios que no se hagan problema que ya le va a llegar el mail bueno el mail el mail que no llega por problemas informáticos que a veces nos exceden un poco pero como dije desde marzo todo esto se va a normalizar aunque sea por el conocimiento de la información que tenemos y el trabajo de gente dispuesta a trabajar activamente por el meño occidental que es hacer patria muy bien mi querido Nico nos vamos con la despedida de nuestros compañeros que hoy no estuvieron aquí en piso bueno el informe de Elisa del partameán y de Meri Garza Luisa Tulián quedará para el próximo lunes Dios mediante pero vamos con el saludo de ellos gracias queridos oyentes estamos llegando al final del programa como siempre muchas gracias por acompañarnos nos reencontramos el próximo lunes a las 7 de la tarde así que que tengan una hermosa semana muchos bachis llegó la hora de despedirnos quiero mandarle muchos cariños a nuestros oyentes agradecer que nos escuchan semana tras semana siempre están con nosotros es lindo es lindo sentir ese apoyo de parte de ustedes les deseo muy buena semana y nos vemos el próximo lunes deseando tengan todos ustedes una hermosa semana me despido hasta el próximo encuentro bueno queridos amigos oyentes ya vamos cerrando este programa espero que lo hayan disfrutado mucho como todos nosotros gracias como siempre por acompañarnos y hasta la próxima un beso grande a todos cuídense mucho para mi querida Lilo gracias gracias a vos bueno también agradecer acá al doctor Guillermo Caramagnán por su presencia y bueno la verdad que un hermoso programa que tengan una linda semana y si Dios quiere nos reencontraremos el próximo lunes acá en espacio muy bien gracias señor consul de la república occidental de Armenia doctor Guillermo Caramagnán por tu presencia en poco tiempo estaremos nuevamente por acá con todo gracias gracias a vos Sergio a vos Lilith por las preguntas por el respeto por la atención un gran saludo para todos los oyentes y decirles que la República de Armenia Occidental les abre los brazos a todos que los espero a todos para que la integren para que se apoderen de ella porque es el camino cierto para la recuperación de nuestras tierras muchas gracias 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 gracias